Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, ya, ya me estás gustando más de lo normal Todos mis instintos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, respira tu fuego despacito